¡Que loco peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy seguimos teniendo más y más novedades Porque últimamente, tanto el Dokkan, que ya sabéis que lo subimos aquí en el canal también Y Dragon Ball Legends desde el día de Navidad, que no paran de sacar información Y hoy chavales, vamos a hablar de un nuevo mantenimiento anunciado Que es lo que podría traer y obviamente vamos a darle un poquito de caña A las multisummon gratuitas que ya sabéis que tenemos cada día Hasta que empiece el año Así que nada chavales, como siempre ya sabéis que se os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyarlos ahí con un buen like, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Que ya sabéis que es la mejor manera de apoyar aquí con el canal, ¿ok? Estamos a puntito de los 60.000 suscriptores, ¿vale? Quedan también muy poquitos días para que se acabe el año Así que a ver si podemos llegar a esa meta de ahí Entonces, vamos a comenzar tirando la multisummon gratuita No sé si me va a dar muchos problemas o pocos problemas a la hora de compartir el teléfono Ya que lo estoy probando, bueno, cada día estoy probando un método nuevo Ya que no entiendo por qué a veces funciona y a veces no funciona Así que crucemos de dedos para que esta vez funcione bien, 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 bien Y a ver si tenemos suerte con esta multisummon gratuita, ¿vale? Ya sabemos que... bueno, ya sabemos, no La primera multisummon gratuita que tiramos conseguí sacar un Super Vegetta En la segunda multisummon no conseguimos absolutamente nada Y esta, de momento, tiene pinta de que alguna cosita vamos a sacar Como veis, el pequeño... bien, tenemos un Sparkling El pequeño lag que hay y demás es por culpa de la conexión wifi que hay aquí, ¿vale? Que es un poco irregular Pero bueno, al menos nos da... Mientras no sea un gameplay yo creo que todo lo demás va a funcionar bastante, bastante bien Vamos a ver qué personaje nos depara esta multisummon gratuita Y decirme sobre todo vosotros en los comentarios, chavales, qué es lo que estáis sacando En esta multisummon gratuita Os he visto por ahí por Twitter que hay gente que todavía no ha sacado absolutamente nada Quizás soy yo que estoy teniendo mucha, mucha suerte Pero bueno, yo creo que todo más o menos vamos a sacar más o menos lo mismo Perfecto este one que no me salió apenas No me salió apenas en el Master Pack 2 Y... ¡Otro personaje nuevo, chavales! ¡Otro personaje nuevo! ¡Qué pedazo de suerte! Era el personaje de androides que más necesitaba Bueno, que más necesitaba, no, el que me faltaba realmente ¡Qué de puta madre! No sabía ni que estaba ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues nada Otro... otro personaje que podemos tachar de la lista de... Estoy teniendo mucha suerte últimamente Me están saliendo personajes que... que vamos Eh... no veas O sea, estoy... estoy un poco flipando, la verdad Estoy un poco abrumado Voy a chequear cuántos personajes que me quedan Porque hoy lo he... lo he comprobado Y no me faltaban muchos personajes Pero... pero no veas, tío Estoy... estoy flipando, eh Estoy... estoy flipando A ver, a ver, Fusion Warrior... No, para afuera Estoy... estoy flipando La verdad, vamos a ver los personajes Que me sacan todos los Sparkings que soy Que me faltan Vale, me falta el Demon King Piccolo 18, los Legend Finish Que me dan bastante igual Eh... joder, pues bastante, bastante bien, eh Bastante bien Creo que de los Extreme Quizás también me faltaría alguno más Pero nos hemos puesto... vamos, este Step Up Banner Nos ha puesto muy, 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 muy al día Solo hay tres... tres... sí, hay solo tres Extreme que me faltan Yo no me voy a quejar Entonces... vamos... después de esta buenísima noticia, ¿no? Después de esta buenísima, buenísima parking Vamos a la noticia, chavales Mantenimiento... anunciado El mantenimiento anunciado es en una hora un poco extraña, ¿vale? Es el primer mantenimiento que tenemos aquí en... en el Dragon Ball Legends Que va a ser por la mañana En plan, desde las 9 de la mañana En plan, empieza a las 9 de la mañana Y acaba a las 12 de la misma, ¿vale? O sea, tres horitas de mantenimiento justo para el día 31 Y ya sabéis que el año pasado Eh... para el día 31 tuvimos alguna que otra sorpresita Que es lo que vamos a mirar aquí y ahora, chavales Eh... vale El año pasado tuvimos una cosita que no os va a gustar nada que lo nombre Y es un Step Up Banner Yo creo que esto es muy poco probable De que vayamos a tener otro Step Up Banner, ¿vale? Porque, más que nada Vamos, eh... los que lleváis jugando desde antes de que saliese Rosé, ¿vale? Eh... sabéis que... creo que fueron tres... un mes Un mes quizás, ¿vale? Voy a poner un mes como... en plan... como fecha súper loca Pero tuvimos, eh... un mes antes de Rosé Tuvimos el Super Saiyan 3 Goku, ¿vale? El Step Up Banner de Super Saiyan 3 Goku Luego hemos tenido el Step Up Banner de Goku Black Rosé Y luego hemos tenido los Step Up Banner de Goku Super Saiyan 4 Y Vegeta Super Saiyan 4, ¿vale? Mmm... ¿Otro Step Up Banner? No, ¿vale? No, gracias Eh... yo, a ver Mi sentido común me dice de que no Y mi cuerpo y alma me dice que tampoco Que no haya ningún Step Up Banner, ¿vale? Pero obviamente luego es lo que pueda llegar a pasar Por ser posible, obviamente es posible Eh... porque el año pasado lo tuvimos Por lo tanto es a lo único que podemos mirar, ¿no? Es a lo... es el único... la única movida Espejo que podemos hacer, ¿no? El único... el único reflejo Al cual nos podemos basar sobre cómo funcionará O cómo dejará de funcionar las celebraciones futuras, ¿no? Entonces... eh... un Step Up Banner es posible Yo personalmente creo que es muy poco probable, ¿vale? Yo creo que la posibilidad de esto es algo bastante, bastante, bastante feo Pero... Una de las cositas que el año pasado triunfó mucho, ¿vale? Y a la gente le gustó bastante Eh... fue este New Year Rising 2019, ¿vale? Que era un banner que solo funcionaba Si no me equivoco Solo funcionaba con tickets, ¿vale? Como veis solo funcionaban con tickets Nos ponían bastantes personajes bastante actualizados, ¿vale? Realmente, o sea, como veis Este Step Up Banner de Goku Kaioken Y nos lo ponían aquí, ¿ok? O sea, realmente El banner estaba muy, 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 muy bien Eh... creo que el banner, como veis Llegó el día 31, ¿vale? O sea, llegó el día 31 O sea, que seguramente para el día 31 También vayamos a tener un banner o algo por el estilo Y lo que hicieron fue, ¿vale? Lo que hicieron fue Regalar un ticket de Sparking gratuito a todo el mundo En plan de tomar un ticket de Sparking gratuito Seguramente, si nos ponen un banner así parecido Pues vaya a ser Eh... con algún Legendary Finish Con algún Legends Finish O a lo mejor con todos incluso, ¿no? Ya que como no nos han puesto ninguno nuevo Desde hace un mes y pico Quizás nos ponen ahí todos los Legends Finish Y hay pues una suerte bastante, bastante remota De poderlo conseguir Eh... Pero bueno, será un banner que solo Y únicamente se podrá tirar con tickets Por lo tanto, solo y únicamente Van a poder tirar la gente que le meta dinero al juego Por lo tanto, es un banner que no molesta ¿Vale? Yo personalmente Eh... No suelo comprar tickets ¿Vale? No suelo comprar tickets Las dos únicas veces que he comprado En el Legend Fue para los Super Saiyan 4 Y para Goku Black Rosé Que fueron las ofertas más baratas De todas, de 8 euros Y ya luego comprar por tickets Me parece No me... A mi personalmente No me gusta ¿Vale? Eh... Entonces pues Simplemente Nos darán un ticket de parking Dos tickets de parking Quizás por ser el segundo fin de año No sé No sé cómo lo harán Pero lo más seguro Es que nos vayan a dar Un ticket de parking gratuito Y podamos sacar A uno de los personajes Que bueno Eh... El año pasado Pues como veis También estaba Broly O sea Realmente Era un banner bastante, bastante jugoso Porque estaba Todo lo que salió Durante el año Si no me equivoco Hay algún personaje que falta Como puede ser el Goku Super Saiyan De Namek Pero bueno Es una muy buena selección De personajes Para la época en que estábamos Teníamos de vuelta a Broly Goku God ¿Vale? Que eran los personajes top Yanenba Gogeta también Maim Vegeta Goku Kaioken ¿Vale? Teníamos a Black Teníamos este Super Saiyan 3 Goku que también estaba Muy, 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 muy bien Este Goku Super Saiyan 2 Este Android 18 Que estaba muy bien Eh... Realmente teníamos O sea La selección de personajes Eh... Bardock King Jefe Eh... Pero realmente La selección de personajes De este banner Fue muy, 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 muy buena Para regalarnos así a todos Un ticket de Sparking gratuito Por lo tanto chavales Yo lo que espero Que con el mantenimiento Que estáis viendo aquí En pantallita ¿Vale? Que es un mantenimiento De la Shop Y de los Summons Que vayamos a tener Eso, ¿no? Que vayamos a tener directamente Pues un banner Algo muy parecido, ¿no? Una especie de... Eh... Yo que sé Que nos pongan a todos Los Legends Finish Bills Goku Super Saiyan 3 Eh... One Super Saiyan 2 Eh... Ahora mismo no me acuerdo más El Goku Enamek Alguno más, ¿vale? Eh... Quizás Bellito Y el Goku Enamek Pues no están Porque estarán En el banner De los Super Saiyan 4 Pero bueno Algo así por el estilo, ¿no? Que nos pongan Alguna cosita interesante Y... Y bueno Que nos den un ticket Que eso siempre Está bastante, bastante bien Tendremos que esperar Hasta el día 31 Para que se acabe El mantenimiento Nos pillará despiertos Así que podremos subir La novedad A las 12 Y un minuto ¿Vale? Así que estaremos Muy, 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 muy Al oro de absolutamente todo Vamos a hacer las singles diarias Espero por favor Que este... Este método Para compartir Eh... Para compartir El de esto El... El... El teléfono Eh... Me dure Eh... Ya os digo He estado utilizando El A Power Mirror Que es lo que utiliza todo el mundo Lo que todo el mundo He visto que recomienda Y demás Eh... No me funciona Estoy utilizando ahora el A Power Soft ¿Vale? Que es algo muy parecido Pero... Pero en vez de simplemente para compartir Es para grabar No me ha funcionado de primera No he tocado absolutamente nada Me ha empezado a funcionar Eh... Como veis Es que no estoy entendiendo absolutamente nada De lo que pasa Y luego pues he probado otras cositas Que he visto por ahí Que han subido... Ha subido gente y tal Y no me han funcionado Porque no me conectaba No me conectaba Entonces Espero y deseo Que esta vez Sea la definitiva Que este... Que este programa sea el definitivo Ya que si no Me va a dar bastante Bastante dolores de cabeza A ver cuando vuelvo ya para Suecia Ojito 5 cápsulas A ver... Ojito 5 cápsulas Con Super Saiyan Eh... A ver cuando vuelvo ya para Suecia Y volvemos un poquito Toda la normalidad Eh... Que es que ahora no... No realmente no Estoy un poco... Ojo Es parking Es parking con la single De... Esto es la clave Esto es la re hostia Y vamos El papu El otro mastodonte 5 estrellas Rojas 5 fucking Estrellas Rojas Tiene el Fucking Fel Ya O sea... Ojito Va a ser mi primer personaje De Summon Que vaya a poder llegar A tener Al máximo Va a ser una locura Eso El día que pase eso O sea Bueno Personajes de Summon Ya sabéis que me refiero Al menos a Que sea parking ¿No? Porque obviamente Todos los heroes Son personajes de Summon ¿No? Pero me entendéis Muy bien tío Muy bien No... No contaba hoy yo Con irme con dos parking La verdad Y menos con uno nuevo Así que... Bastante, bastante De lujo Vale va Eh... Perfecto Tenemos aquí a Frost Y creo que ya no tenemos Ninguna single diaria Que nos rente más Tengo que mirar El tema de los tickets ¿Vale? Eh... Le quedan 10 días A eso Perfecto Perfecto Porque... Como veis Tengo aquí Unos buenos tickets ¿Vale? Que se va Se va en el día 20 Así que... Como veis Nos vamos a poder hinchar A ver sparkings A ver cositas interesantes Aquí también tenemos 20 O sea que... Vamos... Vamos a tener un vídeo De fin de año Bastante, bastante rico Lino Lleno de sparkings Así que... Así que nada Así que nada chavales Ahora sí que sí Vamos a chapar todo esto Espero que os haya gustado El vídeo Si así ya sabéis Dejar un like to flama ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends Ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!